Este es en el 2016, 2016, esta es la pensión, el salario, sí, el salario. Estados Unidos, Canadá, Alemania, México, así estaba, esto es al año, 4 millones 300, debe ser bruto. Sí, pero miren, ministro de Justicia, más que en Estados Unidos. 6 millones 766, segundo Reino Unido. Secretario de Estado, ahí Estados Unidos, pero México como cuarto lugar. ¿Sí? Diputado, un millón 916, y senador 2 millones 732. Y en Estados Unidos, 3 millones 492. Pues ahora ya, este, los senadores se redujeron el sueldo. Y también los diputados. Y los secretarios, y el presidente de México. Si te gusta este video, suscríbete, apoya la Cuarta Transformación, dale like.